Aplicación de las identidades trigonométricas Determina el coseno de la diferencia de los ángulos A menos B si tangente de A es igual a tres cuartos y A está entre cero y pi medios el coseno de B es igual a menos doce sobre trece y B está entre pi medios y pi recuerda que el coseno de una diferencia de ángulos es igual al coseno de A por el coseno de B más el seno de A por el seno de B pero como no conocemos los valores del coseno de A, seno de A y seno de B buscamos sus valores de la siguiente manera tenemos que A está entre cero y pi medios esto es entre cero y noventa grados entonces A se define en el primer cuadrante y la función tangente es positiva como la tangente de A es igual a tres cuartos de aquí obtenemos que el cateto opuesto es igual a tres y el cateto adyacente es igual a cuatro luego por medio del teorema de Pitágoras encontramos la hipotenusa la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de tres al cuadrado más cuatro al cuadrado elevamos al cuadrado y obtenemos la raíz cuadrada de nueve más dieciséis luego sumamos y obtenemos la raíz cuadrada de veinticinco finalmente al obtener la raíz cuadrada tenemos que el valor de la hipotenusa es igual a cinco luego sabemos que el coseno de A es igual al cateto adyacente el cual su valor es cuatro sobre la hipotenusa que su valor es cinco entonces el coseno de A es igual a cuatro quintos ahora el seno de A es igual a cateto opuesto que su valor es tres sobre la hipotenusa que su valor es cinco entonces el seno de A es igual a tres quintos ahora tenemos que B está entre pi medios y pi esto es entre 90 grados y 180 grados entonces B se define en el segundo cuadrante y la función coseno es negativa como el coseno de B es igual a menos doce sobre trece de aquí tenemos que el cateto adyacente es igual a menos doce y la hipotenusa es igual a tres obtenemos el cateto opuesto con el teorema de Pitágoras entonces cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de trece al cuadrado menos menos doce al cuadrado elevamos al cuadrado y obtenemos la raíz cuadrada de ciento sesenta y nueve menos ciento cuarenta y cuatro restamos y obtenemos la raíz cuadrada de veinticinco y finalmente obteniendo la raíz cuadrada de veinticinco tenemos que el valor del cateto opuesto es igual a cinco luego conocemos que el seno de B es igual al cateto opuesto que su valor es cinco sobre la hipotenusa que su valor es trece ahora sustituimos los valores que encontramos del coseno de A seno de A y seno de B en la identidad para el coseno de la diferencia de ángulos entonces cuatro quintos por menos doce sobre trece más tres quintos por cinco sobre trece entonces multiplicamos cuatro quintos por menos doce sobre trece y tenemos que es menos cuarenta y ocho sobre sesenta y cinco más multiplicamos tres quintos por cinco sobre trece y obtenemos tres sobre trece por lo tanto el coseno de A menos B va a ser igual a menos treinta y tres sobre sesenta y cinco sobre sesenta y cinco Gracias.